Grupo de Oro Presenta De hacer una presunta entrega de dádivas y actos anticipados de campaña, fue sorprendido el candidato a la diputación local del Distrito 11 de Morelia, Ernesto Núñez Aguilar, ante vecinos de la colonia Mirador de Los Ángeles. A través de un video que se hizo llegar a la redacción, se observa que el también diputado federal con licencia participa en una reunión con mujeres, hacia quienes un colaborador del candidato del Partido Verde Ecologista les dirige un mensaje. Voy a pasar a saludarlas, ver o no se encuentran, a ver ya se va como a las 12. Pero muchas gracias, muchas gracias, de veras estar muy contentos que el día de hoy nos puedan recibir. Y yo quiero decirles que yo he estado muchas veces en esta colonia, todas, yo creo que la mayoría o casi todas me conocen perfectamente, porque he estado en muchas reuniones aquí con ustedes. Para alguna cosa o para otra hemos estado viendo algunos asuntos. En las diferentes reuniones que hemos tenido, bueno, las hemos aprovechado para traerles algunos apoyos. Yo recuerdo que aquí estuvimos con algunas despensas. También tuvimos la oportunidad de traerles algunas corijas a la parte de este lado. También tuvimos la oportunidad en esta calle Ernesto, que obviamente tú la conoces, que en mucha parte de esta colonia Mirador de Los Ángeles, el tiempo de lluvias es intransitable. Incluso yo todavía traigo algunos recuerdos de unas fotos que sacamos, que mandamos como unos 10, 12 camiones de petate y de grava que pusimos en esta parte de este lado. Esto nada más lo comento porque hemos estado muchísimas veces, lo repito, en esta colonia Mirador de Los Ángeles, conocemos perfectamente cuáles son los problemas, cuáles son los problemas que tiene esta colonia, y la verdad es que son muchísimos, son muchísimos los problemas que tienen. Y hay problemas de la regularización. Hay problemas de la regularización. Hay problemas de pavimentación, que los conocemos perfectamente. Y en esta colonia también hay problema del agua potable. Y los conocemos, y porque pudiera ser que ahora van a venir muchos candidatos, y pudieran venir muchos partidos políticos a decirles que les van a resolver el problema. Pero acuérdense que ya les han prometido. Acuérdense que ya les han prometido muchísimas cosas y que no se les ha cumplido, porque además no es fácil. Y a lo mejor van a volver a venir estas mismas personas y les van a volver a decir que les van a regularizar, Angélica, que les van a regularizar la tierra, sus casas, que les van a arreglar el problema del agua potable, o que les van a arreglar el problema de la pavimentación. Pero ustedes saben que no es fácil. Nosotros hemos estado aquí muchísimas veces y hemos avanzado en temas importantes que son en beneficio de esta colonia. Nosotros queremos decirles, y a lo mejor ya ustedes ya han escuchado, la agencia cuadrativa.